Eh, ¿empezáis? ¿empezáis? Ahora empezáis. ¿Perdón? Dime a ver. ¿20 o 60? ¿30 o 60? ¿Casi 30 o 60? ¿Como caen de dos en dos? ¿30? ¿30 o 60? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No se ve lo que se pasa? ¿No principalmente? ¿Space? ¿Cómo lo hace? ¿Y no, sí? ¿Qué pasa? Gracias. 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 Sí. Vamos allá. Tres bolas, dos manos. 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 Tres bolas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Atenso! ¡Sí! Si no aparecéis, que estéis grabados de nuevo. Los vídeos van a estar esta noche, mirad si está o no. ¿Vale? Es importante que no se ponga nadie delante. Y os ponéis delante de vuestros compañeros. Así no lo voy a escuchar, ¿verdad? Venga, a ver. Yo hago un segundo, todo va a estar en la línea naranja. Todo va a estar en la línea naranja. Todo va a estar en la línea naranja. ¡Sigue Japón! 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 ¡No, no, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Salía, salía! ¿No lo sabés llorar? ¡Gracias! 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 ¿Y ya? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!